La niña es una rosa Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina La niña es una rosa Pero como tiene Déjame explicarme, mira Tiene como cuatro caras y cinco celulares Y por cada tres minutos un mensaje te manda Ella del piso te levanta Diciéndote cositas en el oído que cantan Mucho pelo, mucha pinta, cara linda Y por eso super sexy que enamora Mira, la niña el sentimiento te roba Y te vas del aire como la emisora Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina La niña es una rosa Pero como tiene Pina Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina La niña es una rosa Mira, 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 pero como tiene Pina Repítelo otra vez Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina La niña es una rosa Una rosa Pero como tiene Pina Y todo el mundo dice Mira Ella es así Así Ella es así A su manera Porque un día la engañaron por ahí Ella es así Porque un día la engañaron por ahí Ahora Se soltó Y sin tal detalle Salió de la acera Y cogió la calle ¿Para qué decirte tú sabes? Se soltó Y sin tal detalle Salió de la acera Y cogió la calle Ya no es tan buena no Ahora es otra cosa Sigue siendo una rosa Pero un poquito peligrosa Ella es así Ella es así Porque un día la engañaron por ahí Me lo dijeron por ahí Ella es así Ella es así Porque un día la engañaron por ahí Se soltó Y sin tal detalle Salió de la acera Y cogió la calle Pro, 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 pro Se soltó Se soltó Y sin tal detalle Salió de la acera Y cogió la calle La mafia musical La mafia musical Ando pro Tu papá el inmortal Jacob Forever Y te repito Que la niña Se soltó Y sin tal detalle Salió de la acera Y cogió la calle Dios Que la niña Gracias.